Hola mis amores bienvenidos a un nuevo despertar hoy viernes viernes penitencial viernes en este contexto de cuaresma quiero hacerte tres preguntas muy sencillas primero te voy a hacer un recorderis y luego tres preguntas el miércoles 17 de febrero dimos inicio a la cuaresma con la ceremonia de la imposición de la santa ceniza y ahí la liturgia de la palabra nos habló nos habló de tres prácticas cuaresmales la limosna el ayuno y la oración ahí si te quiero preguntar cómo va tu oración uno estás orando le estás dedicando tiempo a la oración espero que sí es una práctica cuaresmal dos cómo va tu limosna es decir cómo va esa solidaridad con los más necesitados de verdad eres solidario solidaria y tres cómo va tu ayuno es decir esas abstinencias no solamente de comida sino de otro tipo de cosas que nos pide la cuaresma debemos profundizar en esas tres prácticas cuaresmales oración limosna y ayuno señor jesús en este día penitencial reconocemos que somos débiles que somos pecadores frágiles muy débiles reconocemos señor que hemos pecado y por eso hoy en este día te pedimos nos des las gracias necesarias para poder entregarnos a ti para poder enderezar la vida si es que la tenemos torcida nos entregamos a ti señor para que nos des luces y de esta manera tomar las mejores y sabias decisiones señor pequeño ten misericordia de mí que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz Señor mío hoy oro por tu protección para comenzar el día protégeme de la tempestad del mundo y mantén la maldad alejada de mí sin importar donde esté yo te veré a ti como mi protector tu amor y fidelidad junto con tu gracia y bondad me rodean y no temeré mi confianza está puesta en ti dios agradezco tu protección y amor en el nombre de jesús así sea y el tema espiritual en este viernes penitencial es jesús un incomprendido padre como así sí así jesús un incomprendido y como les he dicho yo con humildad yo no tengo pérdida en el programa porque todo es fundamentado en la palabra de dios entonces vamos a ir al evangelio de san marcos capítulo 3 versos del 20 al 21 escucha la palabra recuerda que la conversión inicia con la escucha de la palabra entró en casa y se reunió tal gentío que no podían ni comer sus familiares que lo oyeron salieron a sujetarlo pues decían que estaba fuera de sí palabra del señor gloria a ti señor jesús escuchen esto Jesús entró en una casa y se reunió tal gentío que no podían ni comer pero escuchen esto sus familiares que lo oyeron salieron a sujetarlo oiga sus familiares a sujetarlo y como si fuera poco decían que estaba fuera de sí en palabras nuestras que estaba loco que estaba desquiciado que no estaba en sus cabales Jesús es un incomprendido las personas no lograron entender la actitud de Jesús y por eso lo querían matar porque hablaba de amor porque hablaba de compasión porque hablaba de voltear la otra mejilla entonces la gente no entendía eso quién es ese que habla de eso cómo así que perdonar siete veces siete cómo así que voltear la otra mejilla cómo así que come con pecadores quién es ese hombre está fuera de sus cabales pero mentiras que Jesús no está loco ni mucho menos Jesús está haciendo la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios el amor y por eso Jesús come con pecadores por eso Jesús sana un leproso que era excluido por la lepra por eso Jesús se relaciona con una pecadora con una adúltera y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra por eso es que Jesús llama y busca a Leví que era un recaudador de impuestos eso es locura no eso no es locura o más bien digamos es una locura de amor por los seres humanos y el resumen de esto está en la palabra de Dios cuando se dice no necesitan de médicos los sanos sino los enfermos por eso nuestra actitud tiene que ser la de Cristo buscar la oveja perdida buscar al pecador ayudarle al que está mal solidarizarnos con el excluido así nos digan que estamos locos así nos digan que no estamos en nuestros cabales así nos digan que tenemos como una cuerda floja que lo digan pero nosotros tenemos que hacerlo de Dios y lo de Dios es amar y amar a los excluidos a los más necesitados y al más pobre no te angusties si te dicen que estás perdido que bueno uno perderse de amor por los demás como lo hizo Jesús te quiero mucho y recuerda oración ayuno y limosna en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz y santo día para todos amén 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 Gracias por ver el video.